Música Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los medios y a todos los compañeros que nos acompañan en esta rueda de prensa de la decimosexta edición de la Ruta de la Tapa San Benito Abad. La Ruta de la Tapa San Benito Abad es una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de la Laguna Zona Comercial con la colaboración de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y el patrocinio de la Consejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. La Ruta de la Tapa de San Benito Abad se ha convertido ya en una de las citas gastronómicas más esperadas durante la época estival, que contribuye a visibilizar al sector de la restauración de nuestra ciudad en el mejor de los marcos como es la celebración de las fiestas de San Benito Abad. Es una oportunidad para visibilizar a bares, restaurantes y cafeterías locales para que puedan mostrar su talento a través de una fusión entre la tradición culinaria y la creatividad de la cocina contemporánea. En esta décimo edición, décimo sexta edición, se suman un total de 33 establecimientos dedicados a la restauración, presentando una variedad de delicias culinarias para el disfrute tanto de residentes como de visitantes. A continuación, dejo a Abad, que explicará también un poco más al detalle en qué consistirá esta décimo sexta de Ruta de la Tapa de San Benito Abad. Como muy bien se decía, se está consolidando esta ya décimo sexta edición de la Ruta de la Tapa. Ruta de la Tapa, que ya ha cruzado fronteras. Comentábamos en la anterior edición de que se había llevado a varias zonas de la Macaronesia en un proyecto desarrollado por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Y en estos próximos años también se llevará como ejemplo de dinamización a zonas como va a ser Madeira o Azores. Por lo tanto, desde la Federación queremos felicitar a la Asociación de Empresarios de la Laguna por esa iniciativa, por la participación de estos establecimientos y, sobre todo, animar al público en general, no solamente del municipio, sino de todas las islas, que vengan a la laguna, disfruten de estas tapas y, sobre todo, disfruten también de este entorno dentro de la Ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Por parte mía, pues nada más, volver a incidir en la felicitación tanto a la Asociación como al apoyo que está recibiendo desde la Consejalía, no solamente en esta actividad, sino en toda aquella que se desarrolla a lo largo del año. Agradecer a la Consejalía por el apoyo siempre que nos ofrece para todos, como en esta Ruta de la Tapa. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Ava, por venir. Y, primeramente, tengo que agradecer a todos los asociados que se involucran y participan en esta Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa se celebrará del 1 al 31 de julio. En su 16ª edición contará con 33 establecimientos. La Tapa tendrá el valor de 4 euros con bebidas. Y podrás votar a través del aplicativo, como ya llevamos tres años haciéndolo, app lalagunazonacomercial.com y podrás entrar en el sorteo de un crucero por el Mediterráneo. Al final, como bien comentaba el presidente de la Laguna Zona Comercial, el casco funciona fantásticamente, está dinamizado y la zona de tascas, restaurantes, bares, no tienen ahora mismo ningún tipo de necesidad de, a lo mejor, estarse complicando un poco con la elaboración de etapas que al final, pues, genera, al final, como nos decían, ¿no?, un poco de dolor de cabeza, ¿no?, el estar teniendo que desarrollar este tipo de etapas que al final, pues, bueno, ellos, por otro lado, tienen el mismo ingreso, entonces han decidido, pues, no participar. Pero, bueno, que es una oportunidad para no solo conocer negocios de aquí, del casco, sino del resto del municipio, sobre todo, comarca nordeste y la cuesta Itaco. Con la acción de esto, me gustaría aclarar, el año pasado se vendieron 195.000 tapas. A cuatro euros se puso 780.000 euros para el municipio, directamente a las arcas del comercio. Y luego, actividades como esta no solo benefician a la restauración, sino al comercio, porque paseas por la laguna mientras estás haciendo la ruta y ves comercio, que también es bastante importante. Cuando volvemos esos volúmenes de tapas, que somos la mayor ruta de Canarias, es complicado dar un buen servicio y que todo el mundo quede contento. Los negocios en la laguna, sobre todo en el casco, son muy pequeños, y meter a 40 o 50 personas de golpe para consumir una tapa es complicado, a veces es un poquito complicado. Hemos presentado un proyecto nuevo, nos lo han aprobado, y una de las actividades que se tiene previsto desarrollar, decía en Madeira porque ya el año pasado Azores y Cabo Verde habían participado. Este año en Madeira tenemos previsto llevar esa actividad para promocionar, y de camino también promocionar la laguna, ¿no?, el entorno de la laguna. Yo lo que quería hacer hincapié en lo que comentaba Iván, de que esas 195.000 tapas que se vendieron, el efecto, lo que repercute no es antes, como decía, en la restauración, sino también en el comercio, ¿no?, la imagen que viene a dar. Y, evidentemente, si este año estamos hablando más o menos de que puede estar rondando lo mismo, pues prácticamente algunos establecimientos venderán 7.000 tapas. 7.000 tapas a 4 euros, pues ya pueden hacer los cálculos. Y, sobre todo, porque dan visibilidad a esa tapa, posteriormente han venido ya a consumir en esos locales.